Siempre se ha considerado como leyenda a todas aquellas lluvias extrañas que figuran en los textos sagrados. Sin embargo, a pesar del escepticismo de muchas personas, a lo largo y ancho del mundo han sucedido curiosos acontecimientos, mismos en los que muchas personas han presenciado extrañas lluvias de serpientes, sapos, peces y demás cosas inexplicables. Todo esto nos recuerda a las famosas plagas que envió Moisés a los egipcios para liberar a los israelitas. Pero ahora, en pleno siglo XXI, se ha presentado una lluvia de alacranes venenosos ocurrida en Asuán, Egipto. Aquí están los detalles. Veamos. El misterioso evento sucedió en la provincia de Asuán, en Egipto. Los lugareños que disfrutaban de un día tranquilo, muy cálido y seco, como se acostumbra en la tierra de los faraones, empezaron a notar muchas nubes oscuras y truenos, hasta que se desencadenó una lluvia que cada vez se hacía más fuerte, al punto de convertirse en una potente tormenta con granizo. El extraño acontecimiento climático generó grandes inundaciones en todo el lugar, pero no fue solo eso. El caos trajo consigo una plaga letal de escorpiones y serpientes. El miedo provocado por la misteriosa tormenta, que venía acompañada de escorpiones, avivó la histeria colectiva con temores religiosos, asociados a la venida del apocalipsis. Las personas que temían por su vida se vieron obligadas a resguardarse en sus casas, pero los escorpiones que también estaban huyendo de la inundación, buscaron las partes altas de la ciudad y se metieron por todos los rincones de los hogares. Cientos de personas resultaron heridas por la caída de árboles y postes eléctricos. Además, fueron picados por los escorpiones. Los internados en hospitales sufrieron síntomas que incluían fiebre, dolor intenso, sudoración, diarrea, vómitos, temblores musculares y migrañas. El evento dejó tres víctimas fallecidas y más de 500 personas hospitalizadas. El Ministerio de Salud declaró alerta máxima y todos los médicos fueron retirados de sus vacaciones anuales para atender la emergencia. Los escorpiones y las serpientes viven en las montañas, pero debido a las fuertes lluvias fueron arrastrados al poblado de Azuán. Los especialistas dieron a conocer que se trata de una de las plagas más temibles que existen. Los ejemplares son una especie de escorpión arábigo, de los más letales en su género. Estos parientes de los arácnidos apenas llegan a medir 10 centímetros. El veneno que portan es altamente tóxico y pueden provocar el deceso de una persona adulta en menos de una hora y si se trata de un niño puede ser en menos tiempo si no recibe un antídoto. El subsecretario del Ministerio de Salud de Azuán, Ehab Hanafi, informó que las fuertes lluvias acompañadas de truenos, nevadas y tormentas de polvo, en un lugar donde es poco frecuente, provocó la invasión de escorpiones y serpientes. Estos fenómenos atmosféricos sacaron a los animales de sus escondites y buscaron refugio dentro de las casas de los pobladores. Los residentes del lugar que sufrieron todo un apocalipsis ahora temen por sus vidas y permanecen en alerta constante ante nuevas tormentas e inundaciones. El curioso evento se dio a conocer rápidamente en las redes sociales, muchas personas empezaron a compartir fotos y videos que se volvieron virales. La misteriosa lluvia que venía acompañada de escorpiones. Puede ser el principio de cosas aún peores, comentaron muchos internautas, ya que no es normal que en esa área de Egipto sucedan ese tipo de temporales, por ser naturalmente un área seca y árida. Todo esto hace que Egipto sea bastante vulnerable a las variaciones del clima y a los fenómenos meteorológicos, que cada vez son más extremos. En el último año ya se venía registrando un aumento anormal en la humedad. Estas anomalías vienen provocando efectos nefastos en el país. Los lugareños de Aswan vivieron en carne propia, un caos y además cientos de viviendas quedaron destruidas. La tormenta de granizo y las inundaciones también provocaron que muchos árboles y postes de alumbrado eléctrico se cayeran. Las cosechas de mango y aceitunas también se vieron afectadas. Las autoridades duraron mucho tiempo reparando los daños y acogiendo a las personas en resguardos no olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima! ¡Aguántame, aguántame! ¡No, esto está impresionante muchachos! ¡Impresionante! ¡Vamos a ver por aquí en este otro cuarto! ¡Wow! ¡Estoy... ¡No, esto está impresionante! ¡Estoy... Y ahora lo ponen estamos! ¡Compreensame! ¡Esto es mi deteriorante! ¡Existen de estospedidos!